Hemos dicho que fumabas 20, ¿en general es 20 o más o 20 o menos? 20 o más. Perdona María que os molestemos, vemos que estás haciendo las preguntas rutinarias cuando alguien como Carmen llega hasta aquí, hasta la consulta, ¿no? Eso es, eso es el test de Fagestrón que sirve para medir la dependencia física a la nicotina. Por lo que vas viendo, ¿Carmen es muy dependiente o poco dependiente? Carmen tiene una dependencia física bastante alta. Esto no significa nada porque a Carmen desde esta unidad de tabaquismo se le puede ayudar. De hecho, ella está más decidida que nunca a dejar definitivamente de fumar. ¿Ya no hay marcha atrás? Eso espero. ¿Cuántos años llevas fumando, Carmen? 30 años. ¿Muchos años? Muchos. ¿Y por qué ahora y no en otro momento? Porque creo que estoy preparada, simplemente. ¿Hay que estarlo? Yo creo que sí. Es el momento de conocer el nivel de monóxido de carbono que contiene el aire que expira Carmen. Cógete el aire que puedas. Eso es, aguántalo, aguanta un poquito. Superior a 20, mucho difiere del nivel de monóxido que podemos contener cualquier no fumador, siempre comprendido entre 0 y 6. Y así es como tú vas a estar en cuanto el primer día que vengas sin fumar. El reconocimiento continúa descartando otras posibles patologías. Carmen, tú nos has dicho que aunque no vienes aquí por indicación médica, sino voluntariamente y consciente de lo que quieres hacer, sí que es verdad que tienes algunos síntomas, tos y demás. Ajá, por la mañana sobre todo cuando te levantas. Cuando haces algún esfuerzo que no es muy grande, también te confatiga. María, entonces, ¿en estos casos? En estos casos recomendamos realizar una espirometría para descartar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo que llamamos EPOC en neumología. Esta enfermedad es la primera causa de muerte evitable en España y que precisamente tiene su origen en el tabaquismo. Te llenas fondo rapidita, ¡sopla! Sigue, 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 sigue. No es el caso de Carmen, su gráfica desprende buenas noticias. Ella desde luego todavía no tiene EPOC porque tiene unos valores estupendos y un cociente normal y la capacidad de sus pulmones es estupenda. Así que Carmen ha elegido el mejor momento que se puede elegir para dejar de fumar, que es cuando todavía estamos sanos. Descartada la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, solo falta asignar a Carmen su tratamiento y lo que es más importante. Ahora ya solo te queda elegir el día en el que vas a dejar de fumar, el día que tú creas que va a ser el mejor para empezar. Y ya sabes que vamos a seguir en la consulta hasta que estés un año sin fumar. Así es que esto va a ser trabajo en equipo y de continuo, ¿vale? Venga, pues ánimo y hasta muy pronto. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Nos vamos con la mentalidad de que hoy puede ser el primer día, por ejemplo. Uf, ¿ya? ¿Por qué no? ¿Tienes por ahí la cajetilla? Yo siempre. Dámela, venga, que a lo mejor, oye, hay que animarse así de esa manera un poco. No vale salir a comprar ahora, ¿eh? Ah, ¿no? No. Empiezas hoy, en dos semanas. Te queremos ver aquí, que todo vaya bien, ¿vale? Vale, vale, vale.